Arriba esos tentáculos, llegan las noticias, hola, muy buenas a todos chavales, feliz navidad y bienvenidos a un nuevo episodio de Splatoon Vamos a ver que es lo que nos encontramos en el día de hoy, tenemos información fresquita de última hora, cuenta, cuenta Hay nuevas armas disponibles, el Dramatic Triple Maestro, el Super Devastador BX, wow, dos armas nuevas Y todavía no me he comprado ni siquiera el Dramatic este centrífugo, como se llame Dices, ha realizado cambios en Splatoon para mejorar la experiencia de juego Bueno, vamos a ver si es verdad, porque ya después de 4 o 5, tenemos ahora combates amistosos en estas sedes En Almacén Rodavallo, perfecto, y Campamento Arawana, vale, junto con Parque Lubina y Museo del Pargo Muy bien, surprise, vale, entonces, wow, tenemos nuevas armas y de hecho es bastante probable que me pueda comprar alguna de ellas Por menos una, seguro que me puedo comprar Ufff Espérate Vamos a dejar que nos lo explica tranquilamente porque lo que tenemos es el Dramatic Maestro DX Triple Maestro DX, que tiene el Super Detector y la Bomba Guiada Bueno, vale Uff, puede estar bastante, bastante chulo, aunque Almacén Rodavallo es puramente rodillo, para mi gusto, sinceramente Este era el que quería comprar, que es bastante más lento, pero no sé yo hasta qué punto puede ser bueno, sinceramente Joder, pero es que el Triple Maestro, ostras, chaval, Dramatic Triple Maestro, tío ¿Cuál pillo, tío? Me llama bastante más el Triple, sinceramente, aunque tiene bastante alcance Este tiene muchísima potencia, venga, vamos con este Vale Espera, que me lo quiero equipar Eh, bueno, da igual, lo he adquirido, no pasa nada No pasa absolutamente nada Vamos a ir directamente al vestíbulo Aunque ya os comento que el Almacén Rodavallo, para mi, es el mapa del rodillo, sin lugar a dudas Pero bueno, vamos a probar A ver qué tal este nuevo arma, el Dramatic Centrífugo Uff, y a ver qué es lo que podemos hacer En combate amistoso, sin lugar a dudas Campamento Arawana No sé yo qué decirte Siempre que he jugado en Campamento Arawana, con rodillo Por lo menos he hecho una buena partida Pero ya os comento, tengo un poquito de dudas Respecto a este arma Porque tengo entendido, o por lo que me ha dado Pedazo Parches que metéis, chaval Siempre que meten un parche, me da el error No sé cómo narices lo hacen, tío Lo que os comentaba, que la sensación que me da O por lo menos la sensación que me dio Cuando vi este, este Dramatic, el Centrífugo este Es que, sí, tiene bastante potencia Pero Es lento, creo Y además es de ataque frontal Como el cubo normal Y encima toca el almacén rodaballo ¡Ay! Ahora echo de menos mi rodillo Bueno, tenemos un pincel también Pero ellos tienen un rodillo A ver esto Un momento, un momento Que alcance tiene esto ¿What? ¿Qué es esto? Ostras, qué raro es el ataque, tío Sí, se nota que hace más explosión Por así decirlo Pero ¿Hasta qué punto esto va a ser bueno? Tiene un buen alcance Sin lugar a dudas Pero no tanto alcance Como evidentemente un Un arma Efectivamente ¡Wow! Creo que en esta partida Lo voy a basar un poquito Un poquito mal Sinceramente Buah, y encima Si están atacando continuamente Nuestra base Creo que va a ser un poquito Chunguete Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Es extrañísimo, tío Mira, me lo he cargado Por lo menos Por lo menos Una vez ya Cometo La primera eliminación Realizo la primera Eliminación Ya por lo menos Me suelo soltar un pelín Pero fíjate Donde han puesto esto, eh Ostras, chaval Esto no es No es de ellos Es muy extraño No te lo voy a negar Yo debería Enfrentarme a ellos Pero sinceramente Es que tengo Muchísimas dudas Bien Menos mal No quiero ni mirar En el mapa Sinceramente Vale Porque estoy bastante Centrado en Intentar manejar bien Este Este bichejo Vale Mucha explosión Mucha Por lo menos Voy a quitarme Esta parte Tiene bastante alcance Además es la primera vez Que lo utilizo O sea que Uff Pensaba que podía Bien 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 Por lo menos Me he cargado unos cuantos Bueno Oye pues Se ha quedado bastante Igualada Han ganado ellos Pero 45,9% Tío Y encima He quedado Si pensaba Que lo estaba Haciendo muchísimo Peor Tío Chaval Di que sí Ostras Me ha gustado O sea En el fondo Me ha gustado Porque A ver Sinceramente No he querido mirar El mago Porque me agobio Cuando lo hago Sinceramente Entonces he dicho Venga Vamos a jugar Tranquilamente Hacernos con el arma Y vaya tela Chaval Vaya telita Ostras Como me ha molado Tío Como me ha molado Y encima ganar así De esa forma Me gusta Porque además Oye para ser La primera vez Que utilizo este arma Oye estoy contento Además es el mismo equipo ¿No? A todos han dado que sí Ha sido bastante emocionante Todo se ha dicho Tiene un disparo Un tanto extraño Es bastante largo Sin lugar a dudas Bueno No pinta mal No pinta tampoco Tan 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 mal Vamos Yo lo que voy a hacer Es que claro Si nadie me de mi equipo Pinta esto Pues lo tendré que hacer yo Como comprenderás No pinta mal No pinta mal Gasta bastante Eso sí Y las ganadas También me han venido Bastante bien Te he visto Bien 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 Ha sido una cosa dual Por lo menos Nos hemos eliminado El del pincel Tranquilo Cuidado tío Parece que se lo ha cargado Bien Uy chaval Madre mía Bueno 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 Bien Bien Muy bien hecho Ya has cargado el megáfono Nada más Esto viene muy bien Porque mira Wow Mira Mira Tanta azúcar Tío Vamos Ostras Hay un tío en la base Es bastante probable Aquí hay uno Vale Uf Toda cosa chunga Venga Le voy a dejar a este Que pinte Hombre Le voy a ayudar Un pelín ¿No? Por más que ha querido Hombre Por lo menos Le se retrasó Un pelín Pero Ah Hemos perdido Esta partida Esta partida Si la hemos perdido Se notaba Se notaba La otra ha sido Muy igualada Pensaba que estaba allí No sé por qué Wow Campamento de arhuana Nos han ganado Estas si que nos han ganado Fíjate Todas las veces Que he jugado este mapa Y este mapa Me sigue pareciendo Súper extraño A la hora de jugarlo Es como que Ya me sé los caminos Cosa que al principio No me sabía Pero no No me parece Un mapa Comodo O sea Es muy vistoso He quedado primero Es muy vistoso Mola mucho Estéticamente Pero a la hora de jugarlo Me parece Incomodo Pero para cualquier Arma Sinceramente Vamos a darle que no Me ha gustado Este No sé Me ha gustado Este Es extraño Porque es extraño El El arma El disparo que tiene Pero La verdad es que Es bastante Cómodo De utilizar Este Este arma Está No sé Es Es curioso Está muy chulo Tío No sé No sé No sé explicarlo Está Está chulo Tiene un disparo Muy raro Que lo ves al principio Y dices Pero esto que es ¿Sabes? Pero Eliminas muy bien Y además A diferencia de otras armas Se apunta muy bien Con este Con este cubo Sinceramente Fíjate Más incluso Que a lo mejor Que el de Ramatix Triple Que a mí es el cubo Que más me gusta Para apuntar Digo No que me guste más El arma El problema De los cubos Es este Menos mal Que yo tengo La recarga rápida De tinta ¿Sabes? Menos mal Venga Píntalo bien Hombre Píntalo bien Esto Vale Necesito colarme Por aquí Vale Tienen un super calamar O sea que hay que tener Un poquito cuidado Me encanta cuando es azul Contra naranja Tío Es que le queda muy bien Vale He conseguido colarme Por lo menos Que no se nos pongan aquí Que es lo peor Que puede pasar Ahora mismo Fíjate Le he disparado Lo he apuntado automático Aunque me ha eliminado Pero es muy fácil Apuntar con este arma Me gusta Me gusta bastante Hay que pintar bien nuestra zona Hombre Que es nuestra Y ahí no van a llegar Si no pintamos bien Lo nuestro No ¿Ves? ¿Has visto qué fácil es? Incluso yendo rápido, ¿eh? Les voy a entretener un poquito Porque si no les entretengo ¿Ves? ¿Has visto qué facilito es? Por lo menos a mí me lo parece, ¿eh? Esto ya también va un poquito por gusto personal, claro No, no, maldita sea, me he quedado sin tinta justo ahora, tío Venga, aparece, aparece, ¡vamos! Yo creo que hemos ganado Yo creo que sí ¡Toma ya! 57,1% ¡Di que sí, chaval! Pero en términos generales, a nivel personal Ha salido la partida muy, pero que muy, pero que muy bien, ¿eh? Me han gustado todas ¿Se quedan todas primero? ¿Con esto? ¡Ostras, este arma, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! El centrífugo esto El dramático centrífugo, como se llame, tío ¡Mola mucho, tío! ¡Mola muchísimo! Me ha encantado, chicos, estas partidas Y espero que a vosotros también Si así ha sido, por favor, no dudéis de darle al botón Me gusta justo abajo del vídeo Y dejadme en los comentarios que os ha parecido Nos vemos también en el canal principal Y abajo en la descripción siempre tenéis información importante En ambos canales Así que nada, chicos, un saludito Nos vemos y hasta la próxima ¡Chao!